Se espera que la Sierra de Durango no se contamine con el conflicto que se está dando entre dos grupos del crimen organizado, así lo señaló el presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso del Estado, José Ángel Beltrán Félix. En el caso de la Sierra de Durango no hay registro de enfrentamientos o de temas de inseguridad, sin embargo, por parte del Secretario de Seguridad Pública se tiene conocimiento de que del lado de Sinaloa se ha habido algunos enfrentamientos y ha habido temas de inseguridad, esperemos que no se contamine en el caso del Estado de Durango y el llamado a las autoridades para que sigan haciendo su trabajo de la prevención y de que se combata al tema del crimen. Se puede considerar tranquilo, sin embargo, con la reserva de que estos hechos pudieran trasladarse al Estado, sin embargo, hemos visto presencia del Ejército y hemos visto presencia también de las policías estatales donde se tiene la tarea de prevenir más que nada temas de inseguridad y temas como estos de los que ha hablado el propio Secretario de Seguridad Pública. ¡Gracias!